Bueno, esta muestra es un itinerante, una colección temática de la Unión del Personal Civil de la Nación, donde nuestro Consejo Directivo Nacional ha tenido la certeza de adquirir obras de artistas argentinos, como Carpani, Berni, Castagnino, que son obras que hablan de, digamos, de contexto de los trabajadores. Así que para nosotros darle la bienvenida a esta muestra y en este maravilloso lugar, que es el Museo Nacional de Bellas Artes, donde, digamos, las obras se van a poder apreciar de una manera importante, digamos. Así que invitamos a todos los trabajadores, a la comunidad, a todos los trabajadores de Río Negro y Nauquén que se acerquen. El museo va a estar, la muestra en el museo va a estar desde el 14 hasta el 30 de octubre. Así que invitamos a todos los trabajadores. Ahora, ¿cuántas son las obras que se van a poder ver? Las obras son 27. Son obras de artistas argentinos, la mayoría. Hay algunas obras de artistas extranjeros radicados en Argentina, también. Todas vinculadas con la temática y el mundo del trabajo. La colección la inicia el Consejo Directivo Nacional en el año 2003. Empezamos la abura búsqueda de piezas y la presentamos esta muestra por primera vez en el Museo del Bicentenario. Es la única muestra artística que se ha realizado en el Museo del Bicentenario autorizado por el Poder Ejecutivo, por Cristina. Ha estado en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos y por suerte en Neuquén en este excepcional museo que tiene la provincia. Y queremos agradecerle al director museo, a Smoljan, por el apoyo que nos brinda y por la atención que nos ha dado en brindarle el espacio a la Unión del Personal Civil de la Nación. Gracias por ver el video.